Hoy comenzamos el resumen de las noticias más importantes de la semana hablando del inminente Final Fantasy XV, que ya ha pasado a fase golf y del que se han presentado los contenidos del pase de temporada, que incluirá cuatro capítulos independientes, así como se ha presentado el modo multijugador Camaradas, que permitirá un online de hasta cuatro jugadores lleno de combates intensos. Para rematar y de cara al estreno del juego, el próximo 29 de noviembre se ha presentado un nuevo y espectacular trailer. Square Enix también ha confirmado que va a volver a lanzar, esta vez para PlayStation 4, las ediciones 1.5 y 2.5 HD Remix de las dos primeras entregas de su serie Kingdom Hearts, que ya fueron relanzados en PlayStation 3 en 2013 y 2014. Mucho material para que los usuarios de PlayStation 4 puedan prepararse bien para la llegada tarde o temprano de Kingdom Hearts 3. Finales de mes, comienzo de anuncios de juegos gratuitos para usuarios de Xbox y PlayStation. Para la primera se han anunciado Super Dangan Bros, del 1 al 30 de noviembre, para Xbox One. Murderer Soul Suspect, del 16 de noviembre al 15 de diciembre para Xbox One. Y ya para Xbox 360, pero retrocompatible con Xbox One, del 1 al 15 de noviembre, The Secret of Monkey Island Special Edition. Y del 16 al 30 de noviembre, Far Cry Blood Dragon. Respecto a los juegos de PS Plus, pasarán a nuestras colecciones permanentes para PlayStation 4, Everybody's Gone to the Rapture y The Deadly Tower of Monsters. Los usuarios de PlayStation 3 tendrán Dirt 3 y Costume Quest 2. Y por último, para PS Vita, Leather Quest Remastered, también compatible con PlayStation 4 y Pumpet BMX Plus, con Crossbuy, para PlayStation 4 y PlayStation 3. Nintendo ha puesto fecha a la presentación final y definitiva de su nueva videoconsola Nintendo Switch. Será el 13 de enero y en ella conoceremos toda la información sobre la nueva consola, así como su precio y qué día de marzo será el elegido para lanzarla. Mientras, el mismísimo Kimishima ha contado que todavía se guardan ases en la manga y ha profundizado sobre el hardware de la consola, avisando que habrá más mandos y dispositivos. David Cage, creador de juegos como Heavy Rain o Beyond, Dos Almas, ha hablado sobre el guión de su nuevo juego, Detroit Become Human. Cuenta que le ha costado dos años escribirlo trabajando seis días a la semana. Según sus palabras, es hasta 20 veces más complejo que cualquier otro juego anterior suyo. Esperamos que merezca la pena tanto esfuerzo, Cage. Bethesda ha tomado la decisión de no enviar nunca más copias de sus juegos a los medios de comunicación hasta el día de antes de que salgan a la venta, de forma que todo el mundo pueda experimentar el juego de forma simultánea. Una medida que igualmente ya habían tomado con el lanzamiento de Doom y que repetirán en el futuro con otros juegos. ¿Y acabamos con una mala noticia? El director de cine Uwe Boll, autor de obras magnas como las adaptaciones de videojuegos como Alone in the Dark o Postal, ha decidido que cuelga la claqueta y deja de hacer cine. El motivo, que el mercado del cine doméstico ha caído en picado y que alguien como él no puede sostenerse en la industria haciendo cine malo porque sí. Una pena Uwe, nos veremos en el infierno. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos y más noticias en Vandal Televisión. ¡Os esperamos!